¿Dónde está mi gente? Ya estamos de regreso, 4 de la tarde con 7 minutos, 4 con 7, te invito a que te sumes ahora ya a nuestras redes sociales, porque tal como te lo anuncié, tenemos invitados y son los locotrones máximos. Los chicos que la están llevando, que rompieron ahí el 2022 y ahora vienen con un 2023 recargado, por primera vez juntos aquí en la 101.7. Fuerte la pausa, el aplauso por favor para Harry Nach y Aqua, los locotrones en los 40. ¿Cómo están muchachos? Bien, bien aquí, muchas gracias por la invitación. Oye, hace rato los queríamos tener y la instancia se dio, están aquí con nosotros. ¿Cómo ha sido este inicio de año? ¿Cómo lo reciben ustedes, Aqua, por tu parte? No, todo bien, gracias a Dios, estamos trabajando harto, se viene harto reggaetón igual. Vamos a seguir ahí locotroneando en verano. Oye, los artistas que están ahí en el Locotron Remix, una de las canciones que han marcado este inicio de año, ¿cómo ha sido la recepción por parte de la gente? ¿Qué les comentan ahí en redes sociales? ¿Qué les dicen? No, está partiendo, gracias a Dios. Mucha gente le ha gustado la canción, a mí también, de parte personal, me gusta mucho cómo quedó el remix. Los artistas ahí todos rompieron y nada, buena recepción de la gente, también por el video y todo eso. Uno de los remixes que une a gran parte de la escena urbana chilena, que pocas veces también se da, ¿cómo fue eso también de contactar a los artistas que se vayan sumando? Todos ellos se contactaron con nosotros en verdad para hacerlo, como que todos escucharon el tema original y el Cris te habló a ti, ¿o no? El Cris me dijo, oye hermano, ¿qué pasa con el remix? Y ahí, y ya, vamos, que se contenten todos los cabrones, y a todos les gustaba el tema. Y el Pablito me habló un día y me dijo, me quiero meter más locotrone, y ya, y fui para allá y logrado su parte, igual está súper pegado en TikTok. ¿Demasiado? Sí. Pabló. Sí. ¿Cómo ha sido los challenges también? Porque hay challenges ahí en redes sociales, ha sido todo un boom esto del Locotrone Remix, una canción que ya marcó este inicio del 2023. Partimos bien fuerte este 2023, ¿o no? Sí. Sí, donde aparte hay hartas partes de distintos artistas. Como que varias partes están pegadas. Uno puede elegir, hay distintos trens, claro. Sí, güey. Está la parte del Pablo, está la parte de ustedes, está la parte del Cris, como que hay para todos los gustos. El de Pablo está pegado a ese ladrón entapador. Pero primero se pegó el del Cris, que se filtró, y está hasta en tendencia. Antes que saliera, antes que saliera. ¿Y cómo fue ese minuto cuando los cabros estaban escribiendo sus partes? ¿Cómo vieron ustedes que se venía el remix? ¿Esperaban que hubiese sido tan potente como lo es ahora? Sí, yo creo que sí. Es que este tema igual tiene una historia locotrona, y como que este tema siempre, siempre supimos que iba a ser... Le vimos potencial de antes del remix. De antes de que lo sacáramos, el tema lo hicimos un 22 de mayo del 2021, creo. Y el tema lo sacamos, el original, el 22 del año siguiente. Justo un año... Yo tengo ahí en las notas, tengo el día en que lo escribí, y el día que salió, y una guada súper loca. Y una de las instancias, lo conversábamos ahí fuera del aire, que cantaron la versión en vivo un día antes que saliera, ahí en el Ultra Solo Fest, donde se subieron todos a cantar. Yo estaba ahí, y no me lo disfruté, yo dije, pues esto no se da todos los días, como, ¿por qué? Sí, pero era raro, porque la gente no sabía que estamos cantando, o sea, sabían que era el remix, pero igual faltaba el Kree. Pero era nuevo para nosotros. Sí, pero... Y para nosotros igual, estar cantando ahí antes que saliera. ¿Cómo fue el... Cómo nace este término, locotrón? Porque muchas personas también nos preguntan ahí, como, ¿qué significa locotrón? ¿Verdad, no sé? No, 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 estás loco, pero es que, no sé, locotrón yo lo escucho hace rato, es como una palabra que... Sí, pero yo creo que así como para nosotros, es como nuestro estilo de vida, no sé. ¿Es una palabra que se usa, que lo acuñan bastante ustedes en el día a día, como mi chan, que también se usa mucho, es locotrón? O sea, no es que lo andemos ocupando. Sí, no lo ocupamos mucho, pero es como, no sé. Es bacana la palabra. He visto en los comentarios que hay artistas mexicanos, otros de... Uno de Perú, creo, Ator se llama, que parece que también ocupa la palabra locotrón. Mira, entonces... Aquí nos pasa que a veces los auditores están mandando mensajes y dicen, ¿qué pasa, mi locotrón? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, igual, carletas, amigos, ahora me hablan así como locotrón y digo, ¿qué pa, locotrón? Claro. Eso es lo más usado, ¿qué pa, locotrón? Te saludan, ¿qué pa, locotrón? Ahora, él, como lo que más te saluda, así, o sea, nosotros. Crearon un nuevo concepto, crearon una forma también, una cuña de hablar, una forma que refleja también en cómo las personas están ahí también adaptando nuestro vocablo chileno, que también llama mucho la atención para la gente de afuera. No sé si lo creamos, pero... Pero vaya que le dimos fuerza. Lo impulsamos, lo impulsamos al locotrón pa' que lo acuden más. ¿Cómo están partiendo este 2023? Aparte de esta canción que ya está bien pegada, ¿se vienen más cosas para este año? ¿Estamos recién partiendo? Sí, pues ahora, hace poco, solté una electrónica, tres shots, igual es algo distinto, me gusta siempre innovar, porque hay cosas nuevas. No me quedo encasillado en nada, así que ahí estamos, empezamos con eso, con algo electrónico, yo creo que venimos bien comerciales para este año. Lleváis harto tiempo en la industria, tú también, Acua. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir desarrollando música a través del tiempo, de ir colaborando también con artistas e ir adaptando tu propio estilo? Sí, o sea, tampoco llevo tanto, llevo como dos años y medio, algo así. Pero igual ahí... Sí, o sea, que en comparación con otro artista que es Caleta, igual yo lo respeto a Caleta, porque ya en cualquier trayectoria alguno, pero no, bien, pues siempre trato de encontrar mis sellos y, por ejemplo, a mí me ven como igual, yo creo, como cara del trap, pero yo me considero que hago de todo. Yo me considero artista y no me encasillo en nada, entonces, ahora este año voy a tratar de mostrar todas mis facetas posibles. ¿Se vienen álbums, se vienen singles? Harto singles. ¿Sí? Estoy pensando todavía lo de... ¿En solitario o en colaboraciones? No, se vienen hartas colaboraciones buenas. Bien. ¿Nacional e internacional? Las dos, las dos. Para Argentina, para Argentina nos vamos. ¿Sale su duro, su tiago? No, no, no sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, pero tenemos colaboraciones buenas para allá. ¿Se viene bomba este 2023? Sí, no, bien, bien. Y por tu parte, Harry, ¿cómo se viene este año en tu ámbito más personal? No, de maldito, hermano. Tengo cualquier proyecto en mente, galeta, proyectos trabajados, mucha música, hermano, que ahora sí también estoy pensando en sacar todos singles. Y después, viendo cómo va pasando el año, ir sacando otras cosas igual. De repente, el single es como más comercial, otro que de trap, ¿cachai? Variando, para que igual a la gente le guste como el sello mío. Pero también hay que ir sacando cositas que... Hay que tener un equilibrio, así como lo que le guste a la gente, así como comercial, y también lo que te gusta a ti mismo, que de repente puede ser un poco más experimental o distinto con lo que está pasando en el género, pero... Sin perder la esencia. Pero claro, hay que ser versátil, auténtico en las cosas y marcar una diferencia. Eso, eso. Eso igual yo creo que... O sea, yo creo que los dos nos marcan eso, como que siempre la versatilidad y lo auténtico que somos nuestra música. Es una de las palabras que ustedes también repiten bastante ahí en las canciones, el ser versátil, me gusta. Tú también te pegaste ahí previo en la pandemia, durante la pandemia. Le estáis pegando el palo ahí de single tras single. Sí, hermano, gracias a Dios hemos mantenido ahí, hemos mantenido sólido. Y nada, este año se rompe, se raja, compadre, ahí estamos ahí, brígidos. Vamos a tirar todo lo que trabajamos en el año 2022. Aparte de trabajar un álbum que se llamaba Frío, que se llama Frío, también hubo muchos proyectos que trabajamos para soltarlo este año. Hay cositas pendientes todavía. Sí, hay muchas cosas pendientes. Este año igual Harto Viaje, o si Dios quiere, vamos a ir a conectar con más artistas internacionales. Y nada, ojalá, o sea, no que ojalá, yo creo que este año también voy a soltar un álbum, también voy a soltar un EP y muchos singles. Va a estar muy activo porque hay mucha música. ¿Cómo han visto el crecimiento ustedes por parte de la escena? Son panitas de varios de los cabros, los he visto ahí compartiendo también con ellos a través de redes sociales. Yo me acuerdo la primera vez que viniste, está ahí mucho más chico, hoy en día mucho más grande, más seguro de tu proyecto, tu música. Era ahí menor de edad cuando viniste la primera vez. Sí. Y ahora está ahí mucho más grande. Es bacán también verlos a ustedes que van creciendo en la industria, que van desarrollando su música, ver que partieron ahí un poco más pequeños y ahora ya están ahí pegados, compartiendo con artistas de un nivel internacional y ustedes también a un nivel internacional. ¿Cómo ven aquello, el hecho de la industria chilena que tenga ese power tan potente de hoy en día? Yo creo que está bien, hay que seguir subiendo, nada más seguir unidos, yo creo que eso es importante, la unión entre todos y que si todos ganamos mejor, siempre eso es bueno. Pero siempre, por ejemplo, yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo no me he considerado pegado todavía, yo voy a estar pegado cuando esté como Bad Bunny, así de ese corte. Bien, para allá vamos. Para allá vamos, esa es la meta. Esa es la meta. Y más que eso, las posibilidades son infinitas, hermano, y uno tiene que enfocarse en ser la mejor parte de uno mismo, irse mejorando. Como tú me decís, era menor de edad, cuatro años atrás quizás, estuve aquí o tres, y guardo mérito y me da la alegría seguir estando aquí, dando entrevistas con ustedes y seguir ahí sonando en la radio, como lo hacíamos antes, eso igual es mantenerse igual que una parte... Y aparte se mantienen tranquilos ustedes. Es una parte igual es complicada como artista mantenerse y realmente como ya pegar un poquito y después seguir ahí, seguir vigente. Claro, es un tema complicado también eso, una vez que también tienes un tema bien power, después seguir ahí en la industria es como que te va a ser la obligación de tirar otro más bomba todavía. Entonces es un desafío constante ser artista, ¿no? Sí, es una evolución constante que uno también tiene que hacer para ir mejorando como artista cada día más, cada día hay que tener un pensamiento más vivo para seguir avanzando y creciendo, hermano. ¿Será que Chile tiene un sonido ya característico que nos identifica a diferencia del resto del mundo? Yo creo que sí, yo creo que por las palabras que usamos. ¿Cierto? Por nuestro... El vocabulario que utilizamos es distinto. Sí, es único, es idéntico y eso nos da también nuestra esencia como chilenos y eso es lo que le gusta a la gente también yo creo que del extranjero y todo. ¿Le llegan comentarios del extranjero, gente ahí a través de redes sociales? Ya hemos visto que desde Puerto Rico nos han elogiado bastante, excepto el Gárgolas que ahí tiró la mala, excepto él, pero otras personas también han tirado la buena como tirando para arriba lo que se está haciendo aquí en Chile, el potencial que hay en Chile. Hablan del Stagli, hablan del Harry, hablan del Acqua, hablan de todos los muchachos y que hay gran potencial y Chile va a llegar a un punto que todavía no es el pick, pero vamos para allá, ¿no? Sí, hermano. Esa es la proyección que yo creo que los veo a todos también tenerles motivados con tirar para arriba. Sí. Así que yo cacho que no es tesoro el comienzo porque como están todos subiendo, subiendo, subiendo y no le veo que... Que no hagas. No veo a nadie que la quiera bajar para nada, si estamos todos ahí enfocados y vamos a dejar el género chileno bien arriba. ¿Con quién te gustaría estar ahí a la par en un futuro? Tal vez colaborando o estar ahí en el... No, aquí estoy muy a la par, pero ahí a la concha se va de para arriba. Lo vamos a hacer, yo por ejemplo igual estamos esperando un momento que ya vamos ahí, pero con el Harry vamos a hacer el nuevo álbum, yo creo. ¿Sí? De los mejores. ¿Juntos? Sí, o sea, no me quiero comparar con un artista muy grande porque aspiro a ser más. Eso. Yo sé que mi compañero igual ahí va más para arriba, brígido. Realmente enfocar nomás ahí y nada, pensar en grande, pensar en grande, en gigante. Los cabros de hoy en día son bastante jóvenes, es una característica que también engloba a todos los artistas de la escena urbana. ¿Cómo lo ves la familia también? ¿Qué les dicen en el ámbito más personal? ¿Cómo llevan esto de que ustedes sean artistas de la escena urbana? ¿Qué orgullo de los medios? Sí, siempre. Un saludo al guachi. ¿Esa? Un saludo al guachi, un saludo a mi hermano, a mi papá, a todas las familias. A toda mi familia, igual a mi hermana. Siempre han sido pilares. Sí, hermano, verlo, orgulloso, es terrible, gratificante para el corazón de uno y para seguir para adelante. Que la familia esté orgullosa de lo que uno está haciendo. Es hermoso, hermano. Y también demostrarle que uno puede y nada mejor que tu padre o familiar, amigos, se sientan contentos por tu progreso y orgulloso. Y te vean crecer. Y en un principio fue complicado el hecho de querer dedicarse a ser artista porque también es algo que no es común. Generalmente los padres esperan ahí que uno cumpla una carrera universitaria, etcétera. Pero decirle, oye, quiero ser artista, esto es lo mío y a esto me quiero dedicar, esto es lo que me mueve. ¿Fue un choque para ellos también o no? En mi caso, sí, igual. No me creían, pero es que después como a todo, yo creo. A todo, yo creo. A todo. ¿Ves demostrando? Ahora yo creo que la gente, los papás y eso están aceptando más porque se viralizó más. La gente se dio cuenta, se dio cuenta que se puede. Que se puede. Sí, porque están viviendo de eso y, cabrón, mucha gente quiere ahora ser cantante, niño y eso también era una de mis metas también como artista en un principio que, claro, los niños ya quisieran cantar en vez de andar haciendo otras cosas y... Te lo digo, yo mismo lo veo con mis niños de La Pintana. Antes también tenían otro referente que iban por el mal camino. Hoy en día los referentes son los mismos artistas de la escena urbana. Aguante La Pintana. ¿Cierto? Aguante las cabras de allá todos. Entonces, son ustedes también una vitrina para ellos, donde les enseñan que sí pueden hacer artistas, que sí pueden pegar canciones, ya sea aquí en Chile, ya sea en otro país y estar ahí atento en los ojos de todo el mundo. Sí, hermano, obviamente eso es hermoso para mi corazón y yo creo que para muchos de los artistas que seguían inspirando. Y nada, aparte de esto es algo sano, que sí es complicado, yo creo, en algunos aspectos que no todo el mundo está acostumbrado a lo que es ser cantante, pero sí es una motivación, como te digo, para que los niños y eso nos tomen un camino malo y también es un sueño más que estamos creando. Estamos creando sueños que por un sueño parte de todo. Claro. ¿Y les tiran la mala también ahí a través de redes sociales? Vimos hace poco que ahí pasaba en redes sociales, ayer el Pailita salió ahí a defender al Poli porque le estaban tirando la mala por el hecho de usar Autotune. ¿Les pasa a ustedes también ahí a través de las plataformas? Caleta, caleta, pero sabéis que yo ya lo tomé como algo que… ¿Lo manejan? Ni al metro, ¿no? Es que al final uno lo piensa, si tú lo pensáis como en tercera persona, hay gente que está perdiendo su tiempo en odio, en rabia, en molestarse con algo que a uno no le está haciendo mal a nadie. Entonces es algo que ya uno… Ya lo entendiste. Obviamente las críticas constructivas siempre son bienvenidas. Sí, eso sí, es distinto, pero es distinto a tirar la pelada porque hay buenas que te tiran la pelada porque… ¿Estatutamente? Sí. Porque sí, porque… Aparte que incentivan al odio a otras personas y eso no lo veo sano, pero… Yo creo que se hacen daño a ellas mismas esas personas que… Sí, que tiran la mala, que tiran la pelada, gratuitamente. Sí. Y pasa también el lado contrario que les tiran ahí la buena onda y que los felicitan. Oye, ¿sabéis que este tema me gustó? Oye, ¿sabéis que este tema estoy seguro que va a pegar? ¿Sabéis que esta canción me ayudó para mi proceso personal? ¿Le llegan comentarios de ese tipo? Sí, la mayoría de los comentarios… La mayoría. En eso hay que enfocarse. Así todos, yo creo. Bueno, sí. Todos, yo creo que sí, la mayoría. Oye, y en concreto, para iniciar cabrón a este 2023, así como dice el conejo, ¿qué es lo que se viene lo más pronto para Aqua y para Harry? Yo ahora estoy preparando un temita con Jairo Vera, un reggaetón. ¿Sí? Y viene uno más que me está confirmando ahora y hacemos videíto ahora este mes y lo salto. ¿Listo? Al tiro. ¿Para febrero ya estamos cerrando? Sí. ¿Se viene con todo? ¿Más romántico por el mes del amor o piola? No, perreo. Perreo. Y por tu parte, Harry. Por mi parte, voy a sacar otro featuring con el marciano, con marciané, que en febrero igual vamos a salir con un temita que está bueno, hermano, es como un perreo más romántico, así. ¿No soltamos el perreo? No, es que dale, estamos en verano y la gente pide perreo, la gente te va a querer ahí vacilar. Aparte de febrero, hermano, mucha gente está ahí así de vacaciones, todo en el verano activo en la playita. ¿Y quién no quiere vacilar un perreo en esta fecha? Claro. Mi gente, estamos aquí junto a Harry Nach, junto a Aqua, los autores de Locotron Remix. Estamos aquí un gustazo tenerlos acá, muchachos. Y como es costumbre aquí, los artistas presentan su éxito, su canción, presentarían ustedes Locotron Remix. ¿Sí? Miramos. Con ustedes, aquí en 40 Principales, Locotron Remix. ¡Gracias!